Las nuevas confituras Ero son todo natural y con más sabor a fruta. ¿Quieres saber por qué? Porque nuestra misión es conservar lo bueno de la naturaleza. Para elaborar nuestras nuevas confituras, utilizamos sólo cuatro ingredientes naturales. Frutas de la mejor calidad. Hemos sustituido el jarabe de glucosa por azúcar y el ácido cítrico por zumo de limón. Con pectina natural de fruta. Así conseguimos una deliciosa confitura con más sabor a fruta y una textura ideal que la hace más untable. Sin necesidad de utilizar conservantes ni colorantes. Nuestra elaboración empieza en el campo, donde nuestros agricultores de confianza cultivan y recogen la mejor materia prima. Frutas de la mejor calidad que darán como resultado un sabor extraordinario. Cuando la fruta llega a nuestras instalaciones, empieza la elaboración tal y como tú lo harías en casa. Primero, lavamos cuidadosamente la fruta y seleccionamos la que cumple con nuestros estándares de calidad. Después, mezclamos la fruta seleccionada con el azúcar, la pectina natural y el zumo de limón. A continuación, llenamos los frascos a altas temperaturas y los cerramos, para garantizar que la confitura mantenga todas sus propiedades durante meses, conservando así todo lo bueno de la naturaleza, como tú lo harías en casa, sin necesidad de utilizar conservantes. Después, se etiqueta y pasa por un exhaustivo control de seguridad a través de uno de los sistemas de visión más modernos del mercado, para garantizar la máxima calidad. Finalmente, se embalan para que lleguen a todos los hogares. Para que empecéis bien el día, disfrutando en casa y en familia, de lo mejor de la naturaleza, de una forma natural. Porque desde Ero, queremos deleitarnos con el auténtico sabor a fruta de nuestra confitura. Naturalmente buena.